Comunicándole a las autoridades y a las obras sociales y al público en general que probablemente dado a estos últimos cambios en la práctica económica han surgido inconvenientes en la provisión de materiales descartables, de insumos y en algunos casos algunos medicamentos y prótesis. ¿Qué les contestan desde justamente los lugares? No, contestan como están contestando en distintos rubros, que el material no llega, que no hay lista de precios, que se han quedado sin elementos necesarios y que no lo pueden proveer. Y esto surgió ya hace más o menos unos tres días. No es solamente a nivel provincial, sino que también a nivel nacional. Yo como presidente de Confeclisa ya he recibido la información que en otras ciudades del país está ocurriendo exactamente lo mismo, elemento sumamente preocupante porque en los pacientes internados, los sanatorios tienen un stock necesario para cubrir las necesidades, pero tememos que si esto se prolonga, ese stock puede haberse resentido y entonces hay este problema con la atención, sobre todo del paciente comprometido. Y las prótesis, que casi todas tienen algún elemento importado, están sufriendo alguna faltante. Y por supuesto, según los proveedores, en esta semana le han cambiado la lista de precios dos o tres veces. Y lo primero que nosotros hacemos es comunicarlo, advertirlo y prender la luz roja de que algo tenemos que estar haciendo para evitar que pase. Pero escapa al poder nuestro eso. Eso tendrá que... Hay autoridades competentes que supongo que estarán trabajando en el tema. Y lo primero que nosotros hacemos es comunicar la luz roja de 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 la luz roja.